La verdad es que solo quería hablaros de una experiencia vital, de un testimonio de una amiga que conozco, de una chica que es fantástica y que creo que tiene una vida que merece la pena compartir, si os parece. Esto de los Lhasa Absos, de las vanguardias y la chicoria, ¿a qué demonios viene? Viene al caso, lo veremos en un momentito, si os parece. Os presento a mi amiga Natalia, es una chica española, es una chica, como la veis, fantástica, joven, guapísima, bien formada, lo tiene todo, es publicista, súper creativa, tiene su trabajo, le va fenomenal, su vida va sobre ruedas. Tiene 30 años, 31, más o menos, y como dice la canción de Mika, todo va según un plan perfectamente coordinado en su vida. Pero, un día recibe una noticia, le llaman estas cosas del destino de la vida y tal, y se le empiezan a dormir las piernas, y dice, oye, qué raro y tal. Entonces, se lo comenta un amigo y tal, y le dice, yo creo que lleva ropa interior demasiado ajustada. A lo mejor es que tal, dice, no, no va a ser eso, porque además cuando me la quito, pues me sigue, se me siguen duviendo las piernas. Entonces, todo va a ser otra cosa. Van al médico una y otra vez y tal, y seis meses después, más o menos, pues el médico le dice, mira, hay una cosita dentro de tu cerebro, que son tus propios glóbulos blancos, que se están comiendo tus neuronas. Entonces, tienes esclerosis múltiple. Eso puede que cambie un poquito las expectativas de tu vida, ten cuidado a partir de ahora, deja de trabajar, tranquilita, duerme todo lo que tengas que dormir. Natalia era de estas personas que duermen cinco horas y como una pera, como nos decía antes, como una rosa, como decía antes Ángel. Y a partir de ese momento, dice, bueno, pues su vida va a ser más o menos dormir doce, dieciséis, dieciocho, veinte horas y tal, pues tranquilita y tal, y con calma. Dice ella, bueno, caramba, pues sí que estamos apañados. Y es que además de todo eso, más o menos en ese mismo periodo, cogen y cataplum, o sea, se les junta la época de la crisis y cataplum, al paro. Esta cifra, pues más o menos, nos suena a todos. Esta es la menor de las dos cifras que hoy día salen más en España. La otra es de seis millones y algo y esta es la oficial, la del INEM, donde está la cifra que todo el mundo conoce y que, bueno, pues esta es la última que se publicó a principios de este mes. Y claro, en su vida, pues se plantea ella, bueno, pero ¿qué va a pasar? O sea, si la cifra está así, yo voy a ser la veintinueve. Bueno, la verdad es que ante esa perspectiva, pues sinceramente, pues le entra una depres que se queda en la silla, ¿no? Claro, se pone un poquito deprimida. Pero, afortunadamente, vive en un país en el que hay mucha gente muy apañada, ¿no? Ya habéis visto los anuncios estos de Coca-Cola, de los bares y tal, igual. Y pues claro, nos pasa a todos que en España, pues tenemos un sentimiento de comunidad muy fuerte y afortunadamente hay mucha gente que dice, oye, pues mira, como en 20 años la depres parece que te ha dado por leer, pues te voy a regalar un libro muy interesante que acabo de leer y tal, con una biografía real, por supuesto, de una señora de los años 50, años 60, que fue toda una personalidad en su época, seguro que la conocéis. O sea, sus perros preferidos es esta señora, no voy a decir su nombre todavía, eso viene en un momento. Esta señora tenía los perros preferidos, sus perros preferidos eran los perros de la raza Lassa Apso, que son sus queridos animales con los que está fotografiada aquí en su casa de Venecia. Claro, esta señora resulta que era absolutamente clave en mitad de la época de eclosión de las vanguardias artísticas más rabiosas de la segunda mitad del siglo XX, fue mecenas de numerosos artistas. Si hoy conocemos la obra, por ejemplo, de Jackson Pollock, es gracias a ella, porque ella se hizo su amiga, de él y de muchos más, obras que en aquel momento no valían nada, pero que ella ayudó a que un día pudieran estar en los museos, que a todos nos encantan y que visitamos en distintas ciudades del mundo, como Nueva York o Bilbao. Vamos viendo por dónde vamos, ya tenemos dos partes, Las Apsos y Vanguardias, nos falta una. Pero claro, todo empezó, nos tenemos que retrotraer un poquito, nos retrotraemos a 1848. Un judío suizo emigra a Estados Unidos con su hijo, segunda mitad del siglo XIX, la época de las migraciones masivas de Europa a Estados Unidos buscando nuevas oportunidades. Judíos suizos, o sea, vivían en Suiza en uno de los dos únicos pueblos donde los suizos eran permitidos, donde podían vivir los judíos. Y además solo podían tener tres profesiones, o sea, si se salían de eso, mal, si salían del pueblo, mal, ¿vale? Este hombre tenía una de las tres profesiones que estaban permitidas. Una era la de vendedor ambulante, la otra era la de sastre y la otra era la de prestamista, que como era una cosa sucia y tal, pues se permitía a los judíos en aquella época. Segunda mitad del XIX, emigra con su hijo sin un duro, bueno, sin un penique, ¿no?, de la época, sin nada. Lo único que llevaban era un cargamento, un poco de stock, de existencias de pulimento para estufas. Eran vendedores ambulantes de pulimento para estufas. Claro, emigran a Estados Unidos, su hijo y él, con ese cargamento. Ellos eran vendedores, lo compraban y lo revendían. Esa era su forma de decir, bueno, vamos a buscarnos la vida, ¿vale?, en 1848. Le llevó solo 11 años a este hombre, se llamaba Simon, solo le llevó 11 años reunir el dinero suficiente para que su hijo se pudiera casar con su novia en Estados Unidos. Porque en aquel momento, sabéis que, pues aquellas cosas costaban un poquito más de trabajo que lo que costaban hoy. Y a su hijo solo le llevó 35 años más reunir el dinero suficiente como para, desde ese momento de llegada a Estados Unidos, de ser vendedores ambulantes de pulimento para estufas, pasar a hacer otras cosas. En aquel momento, o sea, era la segunda, se les hizo la época de los años 20, y en la época de la Gran Depresión, pues resultó que el café se volvió algo muy caro. Y ellos, como buenos buscavidas, pues sabían, por su experiencia previa en Suiza, sabían que la achicoria, bien tratada, la raíz de achicoria, podía atostarse y daba lugar a un producto que era muy parecido al café, pero infinitamente más barato. Con lo que empezaron, se mudaron del negocio, se integraron verticalmente, que diríamos hoy día, y pensaron, bueno, ¿para qué vamos a vender la achicoria de otros o el pulimento para estufas de otros? Vamos a hacerla nosotros mismos. Y así nos quedamos con los márgenes. Buena mentalidad. O sea, que 35 años después se les ocurrió que vender café de achicoria podía ser una buena cosa. O sea, hoy día el café de achicoria lo encontráis en los herbolarios, ya no es un producto de épocas de depresión, y además es muy bueno, es muy diurético, te ayuda a adelgazar, no tiene calorías, no tiene cafeína, es como el café descafeinado. Pero en aquella época ellos inventaron el concepto del café essence, o essence, la esencia del café. O sea, que ni era café ni era nada, servía para que los pobres pudieran tomar algo parecido al café. Así, en 35 años, el hijo, el hijo de Simon, que ya se llamaba Solomon, a lo mejor es un nombre que suena más, pues Solomon pudo reunir el dinero para comprar una mina que se venía abajo porque acababa de inundarse. Vio negocio, entrevió negocio y la compró. La vació, la renovó y a partir de ahí empezó un negocio familiar que de esa mina les permitió meterse en el prometedor negocio de la compra de terrenos para la prospección petrolífera. ¿Vale? El apellido era Guggenheim. ¿Vale? Claro, 50 años después de que el tatarabuelo emigrara a Estados Unidos, esa familia fue un poquito mejor. Entonces, claro, Natalia, que es una chica, pues como hay que ser, pues tuvo ese momento de revelación de decir, pues yo también, ¿no? O sea, si esta familia tardó 50 años en salir adelante, pues yo también voy a salir adelante. ¿Qué demonios? Además, a lo mejor con un poquito de suerte, tardó menos en salir adelante. Pero claro, Natalia vive en un país como España. Y además en un país como España, en la época actual, una época actual en la que tú tuiteas esto, ¿vale? En plan ahí animando y tal, de oye, tal, estás animando el emprendimiento. Venga, en algún momento, en algún lugar del mundo, hay alguien como tú que va a lanzar el negocio. ¿Quién lo va a hacer primero y tal? Entonces, esto es real, ¿eh? Entonces, las respuestas que recibes son de este tipo. Son, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Primera respuesta. Segunda respuesta. Mejor todavía, ¿no? Entonces, claro, con este tipo de realimentación, claro, pues Natalia, esto es real, ¿eh? O sea, son tweets reales y respuestas reales. Claro, Natalia lo que dice es, caramba, es que todo lo que tengo a mí alrededor es un no continuo, caramba. O sea, mejor le damos la vuelta a esta situación. Afortunadamente, Natalia vino a una charla aquí, en este edificio, ¿vale? De dos doctores, uno el doctor Mario Alonso Puig, que dijo una cosa que se le quedó grabada. Dijo, hay que pasar del es que al hay que, ¿vale? Y luego, a otra charla, del doctor Rojas Marcos, que dijo, oye, es que aquí ese no hay que transformarlo en algo hiperpositivo. O sea, si hay que decir que no, que sea tres cosas. Una, no me afecta. Dos, no es culpa mía. Y tres, no va a durar para siempre. Que son tres formas inteligentísimas de usar un no para dar un sí como una casa. Hay que pasar a esto. Claro, y a eso va Natalia, ¿vale? Ahora, una sugerencia. Claro, Natalia hablando con su gente y tal, dice, oye, si te vas a meter a emprender, a hacer algo tú, si puedes, empieza por formarte y si puede ser esa formación que la recibas en un sitio innovador, que la recibas entre comillas. Porque a lo mejor si puedes hacer algo distinto, claro, momento de epifanía. Dice Natalia, ostras, pues yo recuerdo haber hecho alguna vez una cosa interesante. A ver, resulta que había una fundación, la Fundación CSEP, que trabaja, tiene los patronos, Telefónica, la UNED, Banco Santander. Organizaron una cosa muy chula que hice una vez. O sea, es una asignatura de Historia del Arte. A Natalia le encanta la Historia del Arte. A su amiga Marta también la hicieron juntas. Es una asignatura en la que yo estudio Historia del Arte del Madrid del siglo XVII, pero resulta que lo tengo que hacer metiéndome en una web, creando mi blog, convirtiéndome en un personaje del siglo XVII en Madrid, creando mi propia experiencia, relacionándome con gente que está dentro y fuera de la universidad y al final me puedo llevar un premio por ser la mejor actriz de la época. Y digo, ostras, me gusta, ¿no? Y digo, bueno, voy a buscar algo más. Pero pasa una cosa, claro, ahí me lo pasé muy bien. Pero en realidad yo quiero emprender. Entonces, ¿qué le pasa a los emprendedores? Una vez que uno descubre que es emprendedor, ¿qué le pasa? Que quiero empezar ya, que quiero empezar ya. Bueno, bueno, tranquila. O sea, puedes pasártelo bien y emprender al mismo tiempo. Lo puedes compaginar. ¿Vale? Ahora, una cosa. Si puede ser, todos los emprendedores listos descubren muy pronto que el tema del solo aprendimiento está muy bien, porque es tu idea, pero si puede ser, hazlo con gente como tú. Dices, bueno, gente como tú, yo recuerdo haberme juntado con gente como yo para una guerrita de pistolas de agua y tal. Una vez nos lo pasamos muy bien. Pero entonces entra en conversación con su amiga de Argentina, Bachu, Vanina Montikoff, ¿vale? Ascendencia judía, argentina, fantástica, emprendedora a tope, tiene un negocio de joyería en Argentina. Y Natalia es muy creativa. Entonces su amiga le dice, oye, momento de epifanía. Caramba, oye, pues yo estoy metida en una comunidad que se llama UNX, que es la red UNX.org, comunidad UNX, en Twitter, donde estamos aprendiendo a emprender, pero de una forma distinta. ¿Quién lo monta? Pues nada, una gente de CSEB y tal, no sé ni pronunciarlo. Creo que está Telefónica, Santander, la UNED, 45 universidades, pero funciona. Pues mira, tiene una cosa chula, que es que tiene una red social por encima y por debajo una red de aprendizaje. O sea, aprendes a emprender, pero sobre todo te está relacionando con gente como tú. Pero hay mucha gente que dice, bueno, no muchos, unos 16.000. Ahora mismo, joder, unos 16.000, eso está bien. Perdón por el joder, que creo que en la charla TED no se puede decir, joder. A propósito. Entonces Natalia, que es una chica muy creativa, dice, caramba, pues hablando con mis amigos y tal, resulta que hay una idea de negocio que podríamos poner en marcha. Y todo esto lo va comentando en la red social, en UNX. Y es que en época de crisis pasan tres cosas. Y eso está hiperestudiado. Como Natalia es publicista, se abre un huevo de estas cosas. Entonces, ¿sabes? Hay tres tendencias claras en época de crisis. Una es la vuelta al color. A todo el mundo le encanta el color. Esa es una de las razones, por cierto, por las que, por ejemplo, en época de crisis se vende mucho pintalabios. Además pintalabios rojos. ¿Vale? O sea, es una forma muy barata de darle luz a tu vida. ¿Vale? Entonces, ella sabe que eso funciona. Mucho color. La segunda tendencia clave en época de crisis es la personalización. La vuelta al sentir especial algo que es tuyo y solo tuyo. Esto que estáis viendo en imagen, que podría parecer un, yo qué sé, un joyero, un monedero, ¿no? Pues es un PC. O sea, que hay formas de hacer muy especiales objetos que nadie espera que sean especiales. Y la otra, la otra gran tendencia de las épocas de crisis es la vuelta a lo retro. O sea, ya habéis visto. O sea, si hoy día, si salimos de aquí y nos vamos a la calle y no nos encontramos un chico con barba, pelor, tal, normalmente pelo, insuto, barba, medio hippie, tal, hipster, total, retro, lo retro, pero con un puntito guay, ¿no? O sea, traído al día. Vale, pues ahí hay tres tendencias que quizás se podrían combinar. Entonces, claro, Natalia resulta que como chica muy creativa que es, dice, ostras, pues voy a hacer joyería. Habla con Bachu y dice, vaya, caramba, pues vamos a hacer joyería juntas. Este collar, es un collar muy especial para ella, ella lo llama su collar coraje. Este collar coraje lo hizo, lo preparó durante uno de los peores brotes de esclerosis múltiple de su vida. ¿Vale? Y lo hizo con una cuenta cada día para convencerse de que ella podía vencer a la esclerosis múltiple. Esto lo pone en común de sus amigos, de su comunidad en la red UNEX. Pero hay más. Claro, dicen, ostras, pero no olvidemos que estamos en crisis. Es que no tenemos un euro, literalmente no tenemos un euro. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Dice, bueno, vamos a ver. Vamos a perfeccionar nuestras capacidades. Afortunadamente en la red UNEX se encuentra un enlace. Oye, pues ¿cómo perfeccionar el arte del pitch? ¿Vale? Son renovaciones, lo que pasa en todas las redes sociales. Vamos a perfeccionar nuestro pitch de forma que podamos ir a buscar dinero donde no lo hay. Dice, bueno, pues vamos a recurrir a Alf, vamos a ir a hablar con Alf y a ver si Alf tiene un poquillo de dinero. ¿Quién es Alf? Bueno, por lo que llaman los anglosajones la triple F, ¿no? Alf son los amigos, los locos y la familia. Entonces, de ahí seguro que sacamos un poquito de pasta. Dice, sí, pero ¿cuánta? O sea, ¿cuánta nos hace falta para empezar? Empezar cuesta un montón. Eso es imposible y no tenemos un euro. Dice, bueno, pero a ver, esto habrá que hacerlo bien. Natalia por lo pronto va posteando sus piezas, que empiezan a generar interés. Entonces, además de Abacho en Argentina, hay un amigo en México que trabaja con plata. Entonces, les propone, en la reunión, les dice, oye, ¿por qué no nos juntamos los tres? Como los tres tenemos material, pues, ¿por qué no nos juntamos y montamos un negocio en la web? ¿Vale? Cogemos una de estas web de montarte en un minuto y seguir adelante, ¿vale? Y la personalizamos y salimos vendiendo nuestra joyería entre los tres. Desde México yo hago la de plata. Si alguien compra, la mando desde México. Total, da igual. Dicen, vale, perfecto. Entonces, se juntan con otro amigo, ¿vale? Que este sí, este es economista y le dice, oye, pues, yo estoy haciendo un curso en UNX, en la comunidad de UNX, que es, móntate tu propio negocio en internet creando aplicaciones móviles. Dicen, ah, pero para eso dijese de ingeniero. No, ni de chorra. ¿Qué va, qué va? Para nada. O sea, lo puedes hacer simplemente con las cosas que ya sabes hacer de lógica. Pues, te enseñan a construir aplicaciones móviles, apps de cualquier material, de cualquier sector económico. Podemos hacer apps que cuenten historias. Me he mirado unas charlas de TED buenísimas y sé que una de las claves del éxito en la venta está en contar una historia, en enseñar la parte humana, la parte de historia de las personas que hay detrás de un producto comercial. Dicen, caramba, pues sí, me convence. Dicen, además, es que resulta que esta gente de la Fundación CSEP está generando nuevos formatos de aprendizaje, con aplicaciones móviles, libros electrónicos enriquecidos, lo que llaman Aplis, Aplicaciones para el Aprendizaje Libre Enriquecido. Vamos a crear personajes cuya historia se vaya contando en apps, en actualizaciones de apps, que liguemos a la venta de nuestros productos. Dicen, pues me encanta. ¿Y cuánto nos hace falta entonces? Vamos a hacer cuentas. Ostras, pues si es que, a ver, en mi propia web comercial, el pack premium. Vamos a por todas. ¿Vale? Pues 14,99 al mes. El superglue y tal para hacer pegamento y tal, fornituras de gemelos y de pendientes y tal. Pero superglue del bueno, del que no se cae. ¿Vale? Del flexible. Ese es más caro, 4,95. Entonces sumas al final y dices, ostras, 70 euros. Y dices, bueno, pues con 70 euros podemos empezar más impuestos. O sea, tienen la suerte de que uno de los amigos que se junta es menos de 30 años. Entonces se beneficia del plan del gobierno en España para montarse aquí como autónomo, para montar su empresita, pagando 60 euros al mes de cuota de autónomos todos los primeros meses, los seis primeros meses. O sea, que impuestos aparte, que son como 300 euros, los ponen entre todos, con 70 euros se lanzan. A ellos poco les importa que detrás de esto esté el MIT, que esté la Fundación CC, que esté Telefónica, que esté el Banco Santander, que esté la UNED, que haya 34 universidades de 14 países latinoamericanos, que esté el Banco Interamericano. No lo saben ni les importa nada. ¿A quién ha montado esto? Lo único que importa es que al final Natalia probablemente en un año esté así. Le ha dado la vuelta a su vida. Está así. Probablemente no esté aquí en un año. Y probablemente tampoco esté aquí. Pero lo que sí probablemente podamos deducir es que estará así. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.